¿Es que no existe ese relevo o es que no lo conocemos? O sea, no conocemos la comidilla que hay de esa edad ahora en la ciudad. Cuando te vas haciendo mayor, cambia tu manera de emplear el tiempo y lo que dices. Antes, pues más joven, solo tienes que estudiar, solo, entre comillas. Ensayas mucho más, vas a muchos más conciertos, tal, conoces a toda esa gente de la que hablo y ahora es como de, uff, estoy reventado del curro, tengo pareja, tengo que hacer mil cosas en casa, tengo que atender mil historias más y sí que estamos un poco más fuera a lo mejor de... ¿Más relajados? Mis primeros curros, o en lo que más me he enfocado como freelance, por decirlo así, cuando he sido freelance, ha sido el tema videoclip, tema concierto, todo lo relacionado con músico, relación de estudio, etc. Y uno de los primeros fue un cuarteto de jazz, que fue de un colega, de Dani Pozo, y nos fuimos a Meca, terminé sonido, las prácticas las hice en un estudio de doblaje, en el cual me cogieron al acabar, y cuando entras a conocer el mundo, dices, wow, wow, ¿qué pasa aquí? Yo iba a los descansos a la cafetería y te encontrabas en el pasillo hablando a Homer con Bruce Willis. Siempre tienes influencia de cualquier cosa, de todos los sitios. Igual saber analizar lo que está viendo. También pienso que el estilo propio se crea, con influencias obviamente, de muchas cosas. Coges este estilo, coges este, coges este y lo mezclas. Los nuevos estilos que van saliendo muchas veces se dan por casualidades, o por mala información que llega. ¡Suscríbete al canal!